Con el patrocinio de Oral Medical, no deje su salud oral en fuera de lugar. Oral Medical, medicina oral y preventiva, en Cali. Jonathan Ospina, el caleño que desafía el riesgo en su bicicleta. Algo de Sebastián, Jonathan Ospina es uno de los principales promotores en la región del BMX Freestyle. Estos muchachos que hacen todo tipo acrobacias, en unos terraplenes de varios metros de altura. Bienvenido a la estatua de Sebastián de la Alcázar. Jonathan, ¿cómo ha sido esa lucha? Oscar, gracias por la invitación. Vos siempre pendiente de lo que hago yo y de mi familia. Pues ahí hemos hecho varias cosas que no existían en la ciudad. Y bueno, ahí están. En este momento están funcionando. Mucha gente lo está aprovechando. Y pienso que, digámoslo, es un granito de arena que nosotros hemos puesto aquí en Cali. Que no estaba y que, pues, de verdad estaba haciendo falta. Usted ha dicho en la famosa pista de los Cerezos. Y en los Guaduales. Sí, pues ahí mis hermanos Iván y Mauricio, junto con otra gente, empezamos hace mucho tiempo ahí. Eso, como te digo, no existía. En estos momentos el BMX ha cogido muchísima fuerza. Y ahí está funcionando. Pasó de ser una pista de ir-jump a convertirse en otro escenario del BMX, que es el bicicross. También para bicicletas de montaña. Pueden practicar niños, adultos. Entonces creo que, digamos, abrimos ese pequeño espacio que no existía en la ciudad. Gracias a mucha gestión. Está ahí funcionando para que la gente lo disfrute. ¿Cuántos años lleva usted ya con esta práctica, este deporte? Mira, últimamente tuve un accidente que me golpeé la cabeza y he estado como quieto. Y también un poquito, digamos, desanimado por lo que pasó. Porque vos apoyás y, digamos, que no se nota nada. La gente, mejor dicho, te desconoce lo que hiciste. Entonces he estado un poquito quieto. Más bien haciendo, organizando eventos de freestyle con mis hermanos. Más bien apoyándolos a ellos. Pero no hay que perder la semilla. Todo lo que usted sembró y tantos accidentes y tantas luchas para poder empujar el freestyle. Claro que sí. De hecho, por este año hay varios proyectos. Incluso de salir a competir a nivel internacional. Hacer presentaciones también por fuera. Y nada, ahí tenemos la organización que está para el que lo necesite. A nosotros nos pueden encontrar como Deporte y Espectáculo en Internet. Ahí tenemos varios servicios. Más que todo es como apoyando las nuevas tendencias deportivas. Y a los niños y a los jóvenes que les gustan los nuevos deportes. Porque pues no todo puede ser fútbol, no todo puede ser básquetbol. Y en falta, digamos, lo de apoyo. Ahí estamos nosotros. Precisamente, ustedes se volvieron deportistas empresarios también. Digamos, empresarios en el sentido del impulso hacia los deportes nuevos. Claro que sí. De hecho, pues mi hermano incluso en estos momentos montó una tienda, vende artículos que nadie estaba vendiendo. Ahí tenemos la fundación. El que quiera que la apoyemos, ahí estamos apoyándolos. Este año tenemos unos proyectos de unos eventos en el Valle del Cauca. También tenemos propuestas de afuera. Pues como te digo, apoyando más que todo a mis hermanos que hacen freestyle. Y no tienen, digámoslo, mucho respaldo. Entonces, más que todo enfocado en eso. Y pues, nada, disfrutando también, Oscar. Que, digámoslo, nos golpeamos muchísimo. Sacando también un proyecto adelante. Y pues nada, hay que disfrutar. Y de pronto estar un poquito más tranquilos. Pues porque te digo que me golpeé muchísimo haciendo un poco de acrobacias. Y nada, disfrutando lo que se hizo. Y también proyectándonos para lo que hace falta, Oscar. O sea, los porrazos sirvieron para aprender. Demasiado, muchísimo. Si no hubiera sido por esos golpes, yo pienso que hubiera faltado, digámoslo, una parte del aprendizaje. Uno se cae y así mismo como se cae tiene que levantar. Y hemos tratado de poner eso en práctica en la vida cotidiana. Muchos éxitos, Jonathan, y para adelante. Claro que sí, Oscar. Gracias a vos por estar pendiente de lo que hacemos. Y nada, muchos éxitos en todo lo que vos tengas de ahí en adelante. Muchas gracias.